Ok, grabando. Y los aficionados de la selección mexicana están buscando vender sus boletos. Incluso con promociones de 2x1, 3x2, usando las palabras remato, precios por debajo de los que los dan los boletos la FIFA, de los que los venden los boletos la FIFA, están muchas publicaciones en redes sociales. Y esto evidentemente será aprovechado por la afición de Arabia Saudita, que nos atrevemos a decir que el mayor número de aficionados que se encuentran en Qatar es de Arabia Saudita y ya nos lo habían dicho desde hace mucho, Secretaría de Relaciones Exteriores, que realmente están a 3 horas de distancia aquí en automóvil. Así es que en un partido donde en teoría la tribuna iba a estar dividida, iba a estar parejo entre mexicanos y saudís, pues ahora no. Es un hecho que tendremos más afición de Arabia Saudita, un problema que varios mexicanos estén bajando de este barco, pero ni modo. Entendemos la molestia, los que seremos tenemos que dejar todo en tribuna y así será. Un duelo muy especial donde ambas selecciones van con la ilusión de conseguir un boleto para estar en los octavos de final.